Música Vengo agotado de cantar En la niebla Por la autopista o junto al mar Hay gitanos Van celebrando un ritual Ignorando Mis propios dioses ya no están Espejismos Un remolino mezcla Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudaron en sueños Música En el espejo En el espejo Reflej Los viajeros Un apagón Con sed mental La ruta pasa Vuelve el deseo y la ansiedad De este cuerpo Mi boca quiere pronunciar El silencio El silencio Un remolino mezcla Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudaron en sueños El silencio Un remolino mezcla Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudaron en sueños Se desnudaron en sueños Un remolino mezcla Los besos y la ausencia Los besos y la ausencia Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudaron en sueños Se desnudaron en sueños Los besos y la ausencia Los besos y la ausencia